hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy Nelson Parra en esta oportunidad les voy a traer un vídeo de recetas como saben a mí me encanta hacer recetas me encantan hacer postres yo soy repostera bueno hice un curso de repostería y me encanta hacer tortas pasteles bolos como le digan en su país y bueno mi esposo fue hace unos días al al supermercado y trajo una mezcla para hacer bolos ya como instantánea y este mi esposo me dijo bueno para que lo aprobemos y todas esas cosas bueno yo la tengo aquí quiero mostrársela para ustedes es esta está esta mezcla tiene para un kilo un kilo de tortas aquí dice que sabor a chocolate sabor a chocolate y bueno voy a probarla según las instrucciones de uso dice que el contenido tiene este hay que agregarle 600 mililitros de agua y sólo mezcla me pareció curioso sólo agua a veces este te piden que le coloques huevos leche otras cosas y éste solamente lleva agua pero estoy muy curiosa por probarlo quiero saber cómo queda si son buenos si de verdad va a quedar la torta así como dice el embalaje claro tengo que agregarle todo el resto pero por lo menos así jugosita como se se ve aquí y de verdad que esté estoy muy curiosa por usarla y espero que ustedes les guste es decir si quieren que siga probando así ingredientes o este empaques ya prefabricados pues escriban ahí en los comentarios y yo los probaré aquí en mi canal y se los subiré a ustedes para que vean qué tal me fue bueno voy a prepararla y espero que ustedes me acompañen quédense hasta el final para que vean cómo queda esta preparación qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy nelson parra en esta oportunidad les voy a traer un vídeo de recetas como saben a mí me encanta hacer recetas me encantan hacer postres yo soy repostera bueno hice un curso de repostería y me encanta hacer tortas pasteles bolos como les digan en su país y bueno mi esposo fue hace unos días al al supermercado y trajo una mezcla para hacer bolos ya como instantánea y este mi esposo me dijo bueno para que lo aprobemos y todas esas cosas bueno yo la tengo aquí quiero mostrarse la para ustedes es esta está esta mezcla tiene para un kilo un kilo de tortas aquí dice que sabor a chocolate sabor a chocolate y bueno voy a probar según las instrucciones de uso dice que el contenido tiene este hay que agregarle 600 mililitros de agua y sólo mezclar me pareció curioso sólo agua a veces este te piden que le coloques huevos leche otras cosas y éste solamente lleva agua pero estoy muy curiosa por probarlo quiero saber cómo queda si son buenos si de verdad va a quedar la torta así como dice el embalaje claro tengo que agregarle todo el resto pero por lo menos así jugosita como sea se ve aquí y de verdad que esté estoy muy curiosa por usarla y espero que ustedes les guste y voy a prepararla y espero que ustedes me acompañen quédense hasta el final para que vean cómo queda esta preparación un saludo un saludo y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, ya coloqué la torta, el pastel en el horno. Me preocupa porque en las instrucciones no tiene mucha referencia. Yo por lo menos usé algunos conocimientos que yo tengo en repostería y bueno, no dice que hay que enharinar el molde, que hay que colocarle grasa, nada de eso. Y tampoco dice a qué temperatura hay que colocar el horno. Yo precalenté el horno a 270 grados mientras estaba preparando la mezcla. Lo dejé precalentando, cuando ya iba a meter la torta en el horno, pues ahí bajé la temperatura a 180 grados. Entonces, como lo acabo de meter, voy a colocar aquí en mi temporizador de mi teléfono, voy a colocar 45 minutos, que normalmente es lo que uno le coloca a la torta. De todas maneras, yo voy a colocar la torta en el horno, yo voy a colocar la torta en el horno y cuánto tiempo se lleva. Estoy preocupada también porque yo no tengo más molde, solamente tengo el molde ese que les mostré. Tengo uno cuadrado muy grande, pero creo que es demasiado grande para la cantidad de la mezcla. Entonces, ojalá y este molde no se vaya a desbordar y que vaya a botarse y hacerse un desastre en el horno. Entonces, cruzando los dedos, ojalá y ese molde sirva. Yo creo que sí, porque llegó hasta la medida exacta donde va. Pero no sé qué cantidad de levadura tiene, no sé qué cantidad de fermentos tenga esa torta. Así que no sé si va a crecer mucho, va a crecer poco o va a estar bien. Pero bueno, cruzando los dedos, vamos a ver qué tal queda. Probé la mezcla y es que sabe delicioso, sabe a chocolate. Ahora vamos a ver qué tal sabe la torta ya lista. Bueno, de los 45 minutos que recoloqué en el reloj temporizador, solo quedan 5 minutos y quiero mostrarles cómo va la torta. Está, levantó bastante, no se desbordó, gracias a Dios. Pero creo que todavía le falta, así que vamos a dejarla un tiempo más. Ya mi temporizador, ya mi reloj temporizador, este marcó, que ya pasaron los 45 minutos. Aún la torta le falta un poquito. Voy a dejarla un tiempito más. Voy a colocar aquí, que corre el cronómetro, a ver cuánto tiempo más va ella a pedir en el horno. ¡Gracias! 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 Bueno, queridos amigos, como estamos aquí en la onda de usar productos de supermercado, y la torta me quedó muy bonita, me quedó muy esponjosa, no la he picado todavía, pero está ahí, ahí está la foto que les coloqué y ustedes vieron cómo quedó. Entonces, tengo aquí un producto que también compré, que es este, un chantilly, solamente trae 50 miligramos, 50 gramos, perdón. Y, este, lo único que necesita para prepararse es 100 mililitros de leche fría, entonces yo voy a ver si lo preparo, es polvo, no es líquido, es polvo, y bueno, vamos a ver si, qué tal nos queda, y así aprovechamos y decoramos. Sé que es muy poquito, es el único sobre que tengo, muy poquito, creo que no va a alcanzar para cubrir toda la torta, pero vamos a ver qué le hacemos ahí a la tortita para que quede bien linda. Gracias. 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 Ya está. Ya está lista. Miren cómo quedó. Es muy buena. Me parece que está bien hecha. Muy esponjocita. Muy suavecita. Yo la rellené con el chantilly también. Aquí está. Un pedacito. No crean que yo me he comido todo esto. Mi hija agarró y se lo comió. Entonces yo lo voy a dar a probadita. Mmm. Mmm. Muy rica. Algo. Que el chantilly no me gustó mucho porque es muy aguadito. Y entonces no queda bien firme como cuando uno hace el melado para poder hacer las figuritas del chantilly. No sé. No sé si ir colocándole azúcar glas quedará más firme. No sé. Pero ahí decía solamente que había que colocarle leche. Yo lo hice. Si vieron cómo quedó. Está deliciosa la torta. Mmm. Y está. Delicioso esto. Yo le rallé un poquitico de galleta. María. Mmm. Y está muy rico. De verdad. Me gustó. Está bueno para ocasiones especiales donde uno tiene que hacer una torta bien rápida. Y no haya como hacerlo porque no tiene los ingredientes. Uno compra este empaque que es muy rápido para hacerlo. Solamente tienes que batir con agua. En el molde. Crece. Queda como una torta profesional. Y. El chantilly también ayuda mucho para la decoración. Pensé que era muy poquito chantilly. Este. Y. Tuve que abrirla. Cuando ya la había rellenado. Ya la había cubierto. Pues la tuve que abrir para rellenarla. Bueno. Ahí me las ingenié para hacerlo. Y pude rellenarla con un poco. Y todavía me quedó un poquito de chantilly. Este. Este. Son 50 gramos. Así que si. Creo que cubre una torta. No la va a cubrir por completo. Pero si sirve. Por lo menos como con dos sobrecitos de eso. Sirve para cubrir bien la torta. Y bueno. Tendrá que echarle menos. Menos leche. Es lo que yo noté. Pero. Bueno amigos. Espero que les haya gustado. Este video. Y que se suscriban a mi canal. Si quieres que prueben otra cosa. Que ustedes sepan. Este. Les cuento. Estos productos son fabricados en Brasil. No puedo colocar los nombres. Por cuestiones de publicidad. No me están pagando por hacer esto. Pero. Este. Esos son hechos en Brasil. Y bueno. Me parecieron muy. Muy. Muy buenos productos. Para poder usarlo. Y para tener algo. Para hacer rápido. No lo recomendaría. Para. Porque. Quien sabe cuantos conservantes tendrá. Y sería dañino para el cuerpo. Pero. Para hacer algo rápido. Y una. Y una ocasión especial. Para celebraciones y eso. Yo lo recomendaría. Porque. Es. Delicioso. Todo el mundo va a quedar. Que guau. Que torta tan rica existe. Y. Bueno. Ustedes le agregan todo lo que. Ustedes quieran agregarle. Fresa. Mmm. No sé. Lo que ustedes quieran. Bueno. Gracias por seguirme. Si no me siguen. Por favor. Suscríbanse a mi canal. Y. Denle. A la campanita de notificaciones. Para que puedan. Recibir las notificaciones. Cada vez que suba un video. Yo soy Nelson Parra. Y me despido de ustedes. Un saludo. ¡Gracias!